El día de hoy José no pudo continuar con el entrenamiento, tuvo que irse de emergencia. Pero, ¿qué te pasa? Te veo como nerviosa, no sé. Me tienes nerviosa. ¿Perdón? Me tengo nerviosa. ¿Pero por qué? ¿Qué tengo? Porque estás como muy cerca y eso lo... Me alejo un poquito. Hola Wendy, ¿cómo estás? Buenos días. Disculpa, José, el día de hoy no pudo llegar. Así que yo voy a hacer su reemplazo y el día de hoy vas a continuar el entrenamiento conmigo. Sí, porque no te había visto por acá. Sí, el día de hoy vamos a continuar con el entrenamiento. Me dijo José que te tocaba peso muerto. ¿Qué muerto? No creo que esté, pero bueno. ¿Perdón? Nada, vamos. 15 repeticiones, vamos. 15. Solo 15, tan poquito. Ahí vamos progresando, poco a poco. O sea, con eso tan grande y tan pesado, yo creo que deberíamos un poquito más. ¿Necesitas que le baje el peso? No, yo para mí eso esté perfecto. O sea, primera vez en mi vida veo algo así. ¿Qué cosa? Pero no tendría ningún problema. ¿Pero qué cosa? Perdón. Es que no estoy acostumbrada a setando pes, por ejemplo. Ajá. Ya, vamos. Ya, pero vamos, ¿ya? A ver. Ok. Uy, déjame me concentro mejor. Dale. Y respiro. Despacio. Ok. Así. Vamos. Me gusta eso. Vamos, eso. Despacio, para el frente. Para el frente. Rotapecho. ¡Qué mico! Saca glúteos. Glúteos. Rodillas rectas. Rectas. Ahí sí va. Es un pofucho. Ay, Dios mío. Pero, ¿qué te pasa? Ay, no sé, amigo, pero es que, no sé. Discúlpame que te lo diga, pero nunca me lo han dicho antes. Pero, ¿qué cosa? Lo que tienes ahí abajo. ¿Qué cosa? O sea, que tú tienes que así como que estás bien desarrollado. Tú me haces mucho gimnasio con eso. ¡Madre vida! ¡Qué gol! Lo que tienes ahí, pues, para... O sea, pues, tú me dices que eres entrenador. Sí. Si me puedes dar unas clases personalizadas porque... O sea, aquí como que, no sé, para entrar en confianza. ¡Qué gol! O sea, aquí como que eres entrenador.